jugar online campaña crear partida la granja uy la hostia la granja la granja y hay un alien con chandar y gorra machas privado dificultad normal, dificil pesadilla normal no? que mala pinta que mala pinta que mala pinta macho y que no consigo ponerlo en pantalla completa bien eh, que me sale recortado joder hay una opción por ahí arriba que para cambiar el el formato de la pantalla ya, si estoy probando aquí todo a ver ahora si, si 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 no, no lo juegues en pantalla completa juegalo en ventana grande sabes? bueno, mas o menos así está bien lo pongo en normal o en dificil como quieras entonces en difficulty veras que juego hacemos una introducción o algo yo ya no me acuerdo como consigue este juego con un pack no? indie o algo así si, el indie gala ese ese no era el gratuito? no, no no, no, no si, no, no uno de esos que pagas lo que quieras que el juego este, como se llama? si hombre, el de las bandas sonoras el handle bundle o algo así no, no, no el de indie gala ah que había mas juegos el zombie shooter y no se cuantas historias mas si que hay cada jueguito que regalaban el de android el de las frutas el de las frutas que bueno era macho y ahora como te invito aquí no hay opción de invitar te voy a invitar a través de encima una vez yo me he pedido a la mandinga esta ya eh ya sabia yo yo pues a mi me sale el general predefinido macho si a mi tambien se ve que quieren que le elijas porque si no a el comandante si pero a lo cutre con la que ese tambien voy a tela voy a tela y este ya bueno, bueno, bueno el duque macho voy a cogerme al viejo a ver y que no sale el otro el duque ese no me ha sacado hombre, a ver todas esas iniciativas indie de juegos indie están muy bien pero hay algunas veces que algunos juegos deberian de filtrarlos un poco ahí deberian de poner un proceso de seleccion o algo asi bueno, lo mismo es divertido el juego si carga esto algun dia mira, mira uy, uy uy, que mal se controla esto espera, espera, controles joder, y en los controles te pone el mando del X-Ball macho joder a ver, controles es verdad tu que no te deja cambiar la sensibilidad ni nada pero esto que es? uy, un rifle hijoputa jajajajaja que es esto? hay que disparar gallinas macho joder vaya tela vaya tela vaya tela eh, vienen soldados soldados, soldados zombies nazis zombies nazis que vienen zombies o que es esto? son aliens o que es esto? que cojones como se cambia yo que se como se cambia de arma? que pasa? investiga con investiga 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 el que? la virgen investiga si me mataras joder macho que no se cambia de arma ah con la Q con la Q tu arma es muy rara joder ah bien 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 a investigar no podemos investigar que quedan 8 que quedan poco tiempo ya eh? joder y como se investiga? joder pues no paran de salir eh? que no paran tu? que no paran? y yo estoy sin munición ya eh? que no? no estoy sin vida uy uy o que es esto? tu me matan me matan uuuh me han matado voy a mirar los controles uy me han rematado a mi también vaya tela vaya tela mi personaje Que lo han bajado Y dice Hasta la victoria siempre Juegazo Juegazo Madre mía Tenemos poderes con la tecla shift Los activas Hay que coger municiones, ¿no? Todo el rato Sí, eso parece Pero no sé Es que no entiendo nada de este juego Asegura Vaya tela Vaya tela Uy, ese traductor de Google Uy, ese traductor de Google Eh, que tengo un arma Que tengo un arma ¿Cómo que tienes un arma? ¿Un arma de qué? ¿Qué has hecho? Yo tengo la barra de poder casi llena ya, eh ¿Qué hace esto? Si esto no hace nada Mira, lo de Con el clic derecho los apartas Como en el F4D Mutilador ¿Qué es esto? Mira, me da un arma De verdad Pero, pero ¿Dejan de salir algún día O son infinitos? Ah, vale A ver, voy a ver Cómo se investigan las cosas Controles Tienes un arma Tienes un arma al lado No, no, ese es el mutilador Que es raro, eh Y eso no lo quiero Pero, ¿cómo tira eso? No sé Lo tira muy lejos, ¿no? Con el espacio hace voltereta Uy, el de la escopeta Uy, el de la escopeta Ese es el jefe final A lo mejor Uy, el poder Uy, el poder ¿Hadoken? Pero que me estás contando Lo he visto, lo he visto ¿Lo has visto? Ven a despantapájaros A ver Ven, ven, ven Corre Que salen del suelo Es que no tengo vida Tengo un piso Necesito una caja ya, eh Necesito una caja No me hagan el abrazo Esta arma no sirve para nada, macho Pero si es que tiene cuatro balas Joder, me ha matado ya Igual deberíamos de ponerlo en normal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones del juego? Pinta, pinta Voy a pedirme a otro personaje Voy a pedirme a este Al Capitán Smith Hombre El juego ¿Cuánto cuesta el juego, dices? Ahora mismo cuesta cinco euros, ¿no? Un poquito Un poquito menos yo lo pondría Pero bueno Cuando me digas lanzo la partida Dale, dale, dale Va, voy a la cocina por un vaso de agua Ahora vengo Forzar lanzamientos Sí, joder, sí Vaya tela, vaya tela Primero te atacan unos pollos Luego la tía Se supone que es una versión de Kill Bill Macho Joder Y esto ya cargada y no está Luis Fe Vaya tela, vaya tela, vaya tela, macho Vaya tela Asegura, macho Asegura Joder Vaya venas Vaya venas Vaya venas que tiene el negro Vaya venas Además sujeta el arma muy raro Corre Luis Fe, corre, corre Corre Corre, corre Corre Corre, 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 corre Corre Vale, ya estoy ¿Qué ha pasado? ¿Ya te lo has pasado? Que ya venían Mira el negro Las venas que tiene Y cómo sujeta el arma A una mano, macho A una mano Vaya tela Pero se sube de nivel aquí o algo Mira que vida Vidita, vidita Hostia, aquí hay mazo de... Me los he cogido todos Joder En comparación esto está mamado ahora Esto van a ser logros buenos para Steam Vamos allí, a ver Vamos a investigar Vamos a necesitar el aguto Para este rescate Los llaves tienen que estar por acá Pero qué clase de superhéroes Uy, que me bajan Uy, que me bajan Uy, que me bajan Que me bajan en fácil, macho Que me bajan Tengo confundido con el de la escopeta Hostia, esto de cuatro jugadores Igual no está mal, eh Ahora, hay que echarle muchas ganas Métete, métete de mis patatas Ahora, ahora, ahora Sostudo con el hombre de paja Lleva la chica al auto Pero qué cojones Yo no sé si es que esto es una traducción No se puede por el agua ¿Es una traducción argentina? ¿O qué pasa aquí, macho? Sí, esto es argentino, ¿no? Lleva la chica al auto Me jodas, macho Ahí tienes vida ahí Que vienen del agua Que vienen del agua también No te pares, no te pares No te pares Tú sabes lo que viene por aquí ¿Cómo se activa el poder? Mira, a ver Con el Seed ¿Qué hace? Un touchdown Que ha sacado un balón Ya ha hecho un touchdown Si, ha matado a todos los que había en pantalla Ballesta, ballesta ¿Tú que me matan? ¿Dónde está la chica? Hostia, pues la ballesta es buena, ¿eh? Venga, hombre Y abriendo una caja Y había una granada Joder, que es... Joder, macho Te dan una ballesta Con tres flechas Igual si nos matan Nos podemos resucitar Entre nosotros Me da que no, ¿eh? No sé Yo es que estoy mal de vida ya, ¿eh? Y mal de munición Oye, la ballesta es seguro que es buena Ah, vale, vale Aquí, aquí ¿Dónde está la chica? Sigue la carretera No, no, no Es que me sale la carita aquí abajo Pero que... No aparece Bien, bien Lanzallamas Un lanzallamas Ah, la he encontrado No le escucho como grito Me llevo en brazos Uy, uy Que me baja Que me baja ¿Llevo en brazos, tú? Que voy, ¿eh? Que voy Joder, menuda Tú, que la llevo Que la llevo a cuestas Con un brazo Vamos al coche Vamos al coche Uy, estamos de vida Estamos de vida Mira, a ver Mira, a ver Cuidado, cuidado con el de la escopeta Bien, la chica está salvo ¿Y ahora? Dátela ¿Pero defenderlo de qué? ¿Por qué no se suben al coche y se van? El auto está lleno de porresta Uy, va, perdona Te clavo una flecha sin querer Tú, pero mira lo que te viene Mira lo que te viene Tú, que viene un boomer Por ahí Eso es un fallo, ¿eh? No, no Ah, no, me reviven en cinco segundos Aguanta, aguanta Aguanta cinco segundos Cuidado, que viene un boomer Por ahí Joder, te clavo una flecha Sin... Ya hay que tener... Uy, uy, el coche Uy, uy, el coche Uy, el coche Defende el auto Defende el auto Defende el auto Pero está bien bajado ya La porrista me parece a mí que... Uah La porrista me parece a mí que ya no... Mantene la porrista Pues la han bajado, ¿eh? La han bajado a la chica No dejemos que infecte en el trigo Pero, tío, ¿esto qué es? Joder, mira que es difícil acertar con la ballesta Y te acertaba antes, macho Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, pero el muñeco este tira una puntería de cojones ¿Cómo se tira las granadas? Con la F No... Aguanta, aguanta, que tienes casco Que me han bajado ¿Dónde estás? Ahí estoy, ahí estoy ¿Mejoras? Pues ya me he quedado sin granadas Quedan 18 segundos Pues yo me voy a poner a bailar Ay, al morir pierdes el especial Sí No se ha jodido ¿Por qué estamos luchando contra... Contra zombies? Nyan, nyan, nyan Ah, la otra llamadora, tú Protege a las porristas ¿Pero qué? ¿Que es una porrista? Pues nada Deben ser animadoras en... En argentino, macho No sé Igual teníamos que haberlo dejado en inglés, eh Joder Que vienen, que vienen, que vienen Poder ultra listo Poder ultra listo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero ha dado a alguien? A una la bajan, eh Pero si estaba a tope de vida Me cago en la puta Pero bueno Pero esta mierda que es No me jodas Otra vez, macho Joder ¿Pero qué son? ¿Zombis nazis? ¿Qué es esto? Una vez y no se activaba Sí, sí, son zombies Como alemanes, ¿no? Y una gallina Zombie por ahí Sí, no entiendo nada ¿Por qué coño hay que asegurar La entrada de la casa Si no hay nadie dentro, macho? ¿Y por qué coño hay que investigar Un espantapájaro, macho? ¿Y por qué hay que investigar Un espantapájaro, tío? Bombas de racimo Bombas de racimo Eso sí Lo he perdido Es malo eso, eh Es malo porque no se controla bien La dispersión Vamos a la porrija Sí, pues tenemos el poder casi lleno Tú, tú, que yo creo Que sí que subimos de nivel, ¿eh? Pero si te fijas Un guión En nuestra carita abajo Hay como un simbolito Sí No sé yo, ¿eh? Aquí, vida, tú Aquí, vida Corre, corre, negro Corre Joder, yo me voy de los escopeteros, macho Son unos cabrones, ¿eh? Encima aguantan Aguantan demasiado No sé las veces que me habré llevado la tía esta ya Pero aquí igual Hay un atajo Hay un atajo Y un atajo Uy, uy, uy Qué mala idea el bosque Uy, qué mala pinta tienes No, pues no había mucha gente por ahí, ¿eh? Voy al auto, voy al auto Aguanta, aguanta Que voy, que aguanta Joder, es que es exagerado Aparecen muchos, ¿no? Para ser el primer nivel Y queremos pasarnos en el difícil Aguanta, aguanta Me ha salido un escopeter en la espalda ¿Pero esto qué es? Y ha salido otro, ¿eh? Y otro, venga Voy a hacer el especial No Pero ahora, cuando haya más gente Un minuto Defendé Defendé, macho Joder, macho Un minuto Uy, el boomer Uy, el boomer Uy, el boomer ¡Grenada! ¿Ves? Uso el poder Pero no tira ¿Qué hace para usar el poder? Uy, uy Que lo estaba disparando al coche Dejalo apretado, va Dejalo apretado, va Dejalo apretar, sí Mira, mira Mira, ponte cerca, ponte cerca Que le voy a dar 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 Amigo Para los boomers Para los boomers Muy buenas Las flechitas Venga, coño Ya está, ya está Si la ballesta Le pones una ¿La de la ballesta? Pues ahí tienes uno, ¿eh? Yo te lo dejo Mira, 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 pum ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, hombre Yo ahí no voy, yo ahí no voy ¡Bú! Corre, métete, métete en el trigal Tenemos que estar los dos durante un minuto ¡Granada! ¿Pero esto qué es, tío? Podríamos haberle dicho a Froggy que sí quería jugar ¿Le tendrá este? Tienes vida ahí, tienes vida Ha desaparecido No, no creo que lo tenga Sí, pero Malacur no juega hasta que no esté Hasta que no esté Steen en Linus No juega Malacur Tomas por culo Pero vaya mierda de poder Lo manda a tomar por culo en los misiles ¿Pero esto qué es? Sí, es indirecto, ¿no? ¿Te has visto mi poder, macho? Es indirecto, pero indirecto de cojones ¡Ay! Me las quito Lo manda a tomar por culo en los misiles Buah, estos Oh, ahora dos, ahora dos Cuidado Venga, ahora A proteger a las zorretas Quédate Ten cuidado que... Venga, va Yo protejo la de abajo Tú protege la de arriba si quieres Ah, bien, lanzallamas Lanzallamas rico Uy, qué malacito tiene esto Aguanta, aguanta La bajan, la bajan, la bajan Ah, por eso antes Nos han eliminado, ¿no? Porque Han matado a la de arriba Claro, han matado a la de arriba Yo es que no la había visto ¿Sí? Lo que mola es que cuando la mataron Pues a la rubia se alegró Porque se puso a bailar Sí No le caía bien Debe de ser que la de arriba Es la capitana del equipo de porristas Y la rubia quería serlo también Pues han desaparecido Y ahora va a resultar que esto tiene historia Sí, ya está No lo hemos pasado esto Eliminar a los zombies que amenazan la casa ¿Otra vez? Zombies con armas, genial Pero sería Eliminar a los zombies que amenazan ¿No? La casa Bueno, bueno, como Como vea un argentino el vídeo Verás los bots negativos Verás Como lo vea un traductor del juego No, el traductor del juego dirá Me han pillado Me han pillado Joder, es que esto no 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 me jodas Hay que matar a siete escopeteros Hay que traduces un juego, joder Que menos, ¿no? Que lo hagas bien Que no tengo granadas Quedan dos, quedan dos Tenemos que matar a los escopeteros Tengo el poder Poder indirecto, hijo de puta Pues no lo usa, eh Joder, otra mancha ¿Qué coño hace esa en el bosque? Pero tío, ¿esto qué es? Animal Pero cuántas más cosas de estas vamos a tener que hacer ¿Dónde está el auto? Hostia ¿Qué cojonudo? Cuando llevas a la tía Tienes munición infinita Nos ha jodido Ah, no, ¿qué coño? Vas a tener munición infinita Es que tengo la arma básica Por un momento creí que habían tenido un detalle Un detalle curioso a los del juego Corre, corre, corre Hombre, está bien que sangran bastante y eso Querete Va, un minutito Uy, los boomers Uy, los boomers Lleva el presidente del tractor Pues la van a bajar Porque han nacido justo ahí Hostia Yo también Yo también Yo pues el poder, eh Hostia Pues Me han exportado la cara Ah, pues entonces yo me lo reservo Déjame llevar una Déjame llevar una Llévala, llévala Cuidado que son muy estrechas ¿Dónde está el tractor ahora? Tú, tú, tú Cuidado, cuidado Que están rebeldes Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Uy, tú, tú, me han matado Joder, ahora aparece vida Joder, pero cuántos hay Uy, qué mala pinta Uy, qué mala pinta ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Mi calavera tiene gafas Baja, baja Baja, baja A la izquierda, a la izquierda Por ahí, por ahí, por ahí Ahí estoy, ahí estoy Esta me la llevo al huerto Ahora mismo Ah, por eso se llama la granja Nos ha jodido Ahora sí, ahora sí Casi cualquiera es héroe Nos ha jodido Ay, perdón Decía yo que el cantamañanas Este, el casco azul Va, te he dejado ketchup En la espalda Corre, corre, corre Y ahora habrá que defender ¿A un tractor? Porque este juego tiene una variedad ¿Pero qué cojones? ¿Para qué la vas a llevar a un tractor? Ah, pues ya está No ha habido vídeo ni nada, eh Ya está Era fácil Esto, un ejército zombi se ha levantado Y está creando intrincados Símbolos en las cosechas ¿Qué arma quieres? Yo me cojo Uy, cómo te cojan Uy, cómo te cojan esos, eh Que resisten Varias flechas Tú, tú Que le salen pollos de la barriga ¿Qué dices? Mira, 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 mira Mira, mira Sí, pues rápido Se los cabrones Tú, tú Es verdad que explotan Hola, hola, hola ¿Qué me estás contando? Pues resisten, eh Resisten Sí, pues como te cojan Verás con risa Que le salen pollos, macho Hombre Es una forma de explicar De dónde salen los pollos zombis Eso sí Una forma un poco Un poco cogida Destruí el auto En pasado ¿Por qué? Entonces ya está hecho Ya está destruido, ¿no? Ya está hecho ¿Qué es esto? Una itaca Tengo una itaca Una escopeta, parece ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Sí, pues lo están bajando, eh Coño, yo también quiero eso Ah, es verdad Que hay que destruir Pero porque hay que destruir, ¿no? No lo sé Para que no se escapen los zombis Oye, la escopeta esta No hace una mierda, macho ¿Qué sentido esto? Yo disparo Los amigos no dejan Que sus amigos manejen muertos Pero que gilipollete Proteja al aborristo Hombre Oye, mancha Esto es el puto juego así Igual hay un logro Por salvar las atodas O sea, jodida ¿Por dónde es? Uy, que la bajan Que la bajan Que la bajan Uy, que la bajan Pues No estoy Tú que ya ¿Por dónde has ido? ¿Por dónde has ido? No, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo has llegado hasta ahí? No sé ¿Será por el agua? No Y no paran de salir, eh Y no paran, macho Y que la bajan Y que la bajan Corre, 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 corre La van a bajar Ah, está llena de tomate Está llena de tomate Sí, sí, sí Bueno, la trama se complica Dice este Y es un cohete de los Looney Tunes, macho De esto y me parece misterioso ¿Qué va a salir, el marciano? Joder, macho Joder, vaya Marvin Vaya tela No, a Marvin, ¿no? ¿Dónde está el aparato misterioso? Una tabla ¿Qué es esto? ¿Una tabla de surf? No, un ataúd Este juego es maravilloso Ya está, está a puntito, está a puntito Cuidado que explota Llamémoslo chatarra Bien Ah, pues sí que explota Ah, has visto que los campos tienen como señales Eso está curioso al menos Sí Sí, la verdad es que, bueno, pero Pero Pero, ¿por qué quieres tú ir a un tractor? Aquí tienes botiquín Es que no, no, no ¿En qué cabeza acaba? Yo voy a usar el poder, eh ¿Botiquín, botiquín? No, ya no No, se ha jodido que usa el poder Hostias, el boomer Sí, sí, aquí hay uno, aquí hay uno Tú aquí tienes fiesta, eh Te los he dejado No hace falta que los dejes si no quieres, eh Sabía que te hacen gracia los boomer No, no, si no me cuesta nada Hombre, si los Hostias, hostias, ¿dónde he metido? La hace llama Si los hacemos estallar cerca del tractor A ver A ver, a ver, a ver Hostia, buena idea Tampoco, sí Lo bajan, lo bajan, ¿no? Hombre, mientras nos sigan dando vida y eso Oye Pues de puta madre Yo voy necesitando vida La puta es que eso me está gastando la munición Hostia, ¿se te ha bajado en un momento? Hostia, sí, sí, sí Yo necesito vida urgentemente Uy, sí, se me ha bajado en un momento Al tractor apenas le han hecho nada Pero a mí Perfecto Ya estoy Aquí hay vida, aquí hay vida Ah, coño, bájate ya Ahí está Hay vida, hay vida, hay vida Hay vida A ver, ¿qué gilipollas nos hacen hacer ahora? Si van a la contra ¿Qué negras estamos con carritos? ¿Qué cojones? No, desde luego Desde luego Esto ya es ridículo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Pero bueno Pero bueno Ojo, que no te atropellen, eh Ojo, ojo, que no te atropellen Vale, se ha quedado atascado, se ha quedado atascado ¡Hijo de puta! Quedan cinco Hombre, no quita demasiada vida Que te atropellen, pero... Cinco y viene uno por mí Sí, pero te manda a tomar por culo Vale, quedan dos No Eso es un fallo grande, eh Le habría dado un toque No puedo disparar a través de la valla Bueno, 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 bueno Son libres, huyan hacia la libertad, carritos Sí, pero que son las mismas para los dos, eh Encima No jodas Hostia, los pollos ¿Qué cojones es eso? Donde salen más... Donde veas que hay más pollos, por ahí Mira, mira, mira Se queda atascado Ah, vale, vale Se queda atascado el gordo ¿Qué ha pasado? Tú, que tienen un huevo de vida los gallineros ¿Qué ha pasado? Que te has quedado pillado Vaya tela, si yo me estoy moviendo Pero nadie me ataca Vaya tela No, estás pillando una valla Me ha echado, me ha echado ¿Tú, que no estás? Mira, a ver si me puedes invitar No me jodas Espérate, que me siguen 40 gordos Voy a tener que hacer esto a la velocidad Algo Uy 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 Más eficientes que un ejército de NT A lo mejor no, eh A lo mejor no, eh Como los árboles de Señor de los Anillos, imagín ¿Y qué logro te ha dado? Vaya tela, tío No lo sé Míralo, a ver No me paso esto ni de coña, eh Sí, pues parece ser que hay misiones en Marte ¿Tos has visto los domicilios que vienen? Ostias Sí señor Tú lo bajan, lo bajan Lo bajan y es misión, eh Esto es misión ya Esto ya no No ¿Cómo se llama? Espérate que a lo mejor hasta lo bajo ¿Cómo se llama el de Lo he bajado yo El de las pelis estas de terror El que va con la máscara de hockey Ya tela, macho Eh Hostia ¿Qué cojones se llama? Pues hay un logro, tú Jason Hay un logro que dice Derrota a Yazzie Y sale la cara del otro, tú Le han puesto un hombre así cariñoso, macho Sí señor, sí señor Está curada, curada ¿Te han bajado ya? Está curradísimo ¿Seguimos o qué? Sí, me he bajado yo mismo Hombre, puedo poner el capítulo Si es que encima te deja poner el capítulo que quieras, macho Tú que solo tiene Solo tiene tres capítulos La granja El cementerio Y Marte Y además te deja elegir todos los episodios Sí, sí, es esto Bueno, en los que te lo pasas te pone una estreñita Pero vamos Vamos a probar el de Marte si quieres Vaya tela, vaya tela, vaya tela ¿Has visto lo de Marte? Que sale negro quitándose el casco Sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo Me parece que el abuelo no llega Que nos baje rápido y se acabe ya esto, macho Lo voy a poner en difícil Me voy a pedir el abuelo, va A ver cuál es su poder El cigarro explosivo este Mírale Vaya tela Diciendo si no pasa nada Vaya tela O sea, todo Sí Pero es que además son escafandras Además si ves a la chica La chica le entra también por ahí Le entra hueco Son como jarrones, ¿no? Oh, rifle francotirador Bueno, yo al menos estoy comiendo una Me estoy comiendo una Mira, Liz Y se mata a menos, pero tú ¿Qué pasa? Van con esta obra Aguanta, aguanta, aguanta Si te sales, si te sales del círculo Ah, se suma al tiempo Hombre, me ha atado un tiro Se supone Oye, el rifle francotirador Este es mierda o me lo parece Sí, pero recarga de aquí a mañana Ah, esto sí A mí ya me van a matar, eh Sí, pues parece ser que todo el juego Es de rescatar porristas Qué se puede esperar No me esperaba menos Vaya tela, macho Y destruir autos, imagino En el espacio nadie te escuchan No sé Nadie te escuchan O sea, lo que hay que intentar todo el rato Es hacer lo que te pidan Porque Como spamean muy deprisa Te puedes tirar la ¡Hostias! Lo que viene ahí Te puedes tirar la vida Hola, Virgen Ahí va Tú que no Pero no me pongas ahí Me ponen delante de los tíos Uy, pues me han bajado ya Sangra en azul Ah, ese estaba bien Hostia, no había un juego de Steam Gratis Pues vamos, vamos Lo bajamos Y el próximo vídeo Ese 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 Es verdad Ese recuerdo No Bueno, no sé ¿Por qué? Creo que no ¿Y te uniste al grupo de Steam De Rockstar? Ah, mierda Pero lo siguen Midnight Club 2 El de coches No lo sé Prueba a ver Yo lo tengo en la biblioteca de juegos Prueba a unirte Igual te lo dan No sé hasta cuando era la promoción esa Erradica los fortachones Y tengo Sí, pues ahora tienes que aguantar 30 segundos Y quedan 3 Joder Estaría bien por lo menos cerrar el vídeo con el cigarrito Si estar estaría bien, pero Uy, vida, vida, vida Ahí voy, ahí voy Ojo Están arriba Cuidado, cuidado con la torre Tesla Cuidado con la torre Tesla No, no parece Uy, uy, ese sí que quita vida Ese sí que quita vida, macho ¿Quita vida? Toma flecha, toma flecha, cabrón Toma flecha Esto no hay quien lo entienda La lógica de este juego La lógica de este juego no la entiendo Ahí va, granadas Si es que está incomprendido el juego Mira, ves esto Esto sí que mola Sí, pero me has dejado solo con el otro Granadas te cogelan tú Y son pesados los enemigos de un toque Hostia, pues las flechas están bien, ¿eh? Para eliminar a los grandotes ¿No se ha jodido? ¿Me seguían dos fortachones? Sí ¿Cuál es explosiva? Eran puro aire, dices A Sidonia Vaya tela Asegura la entrada a Sidonia Quieren deformar a Sidonia Me parece que el modelado de Sidonia ya está deformado de por sí Dejen la cara en paz, monstruos Ya Es un gustazo jugar a juegos de Sidonia Eso es lo que estaba pensando Que pena o mal que no hemos pagado los cinco euros En el Humble Bundle, macho Porque si no se habrían bañado Uy, ¿qué es eso? ¿Qué hay tío? ¿Pero que tío es en platillo también? Ahí va, ahí va ¿Has visto eso? ¿Era un Mars Attack? Que es un homenaje Tú, tú, tú Pero que se lo han fusilado Y tío es en platillo que no mueren, macho Y que no mueren Haz el poder, haz el poder Uy, loco, tengo Cañón de pocos higos Me he matado ¿Qué opinión te merece? ¿Cuáles son tus sensaciones finales del juego? ¿Eh? Uy, pues Igual que cuando te vas a Y te aclaras los ojos con jabón Te aclaras la cabeza con agua Y sale fría Sí Sí, el Escozor ese El Escozor ese Manch of Heroes Y seguro que tendrá hasta DLC Vamos, lo estoy viendo ya Lo estoy viendo Tiene, tiene, tiene Hay uno gratuito además Bueno, vamos a probar el otro Vamos a probar el otro No se ha jodido que los tiene Adiós, adiós Bueno, vamos a dejar este vídeo hasta aquí Nos vemos en el próximo vídeo De Spear Games Un saludo ¿Nos vemos en el próximo vídeo? ¿Qué?